Aquí se aplasta, entonces sale, ahí está, ahí aplastó, ya, ya, de ahí se aplasta este hasta que esté aquí, a ver, aplaste, ya, hasta ahí, y de ahí se le aplasta este hasta que esté en 40, ya, aplaste, ya, ahí, ya, y de ahí se le prende esto para que se remoje un poco, ya, pongo, y de ahí se apaga, Ya, ya, ponga, pero está sin ropa, ya, ponga pausa, ya, se prende eso, ya, 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 ya empieza a caer el agua, sí, ya, apague el agua, y se apaga, se, de ahí, eso se apaga solito, sí, solito, pero cuando pasa 45 minutos, 40 minutos, ahí se apaga, ya, ahí está, remojanse, ya, y ahí, después cuando ya se remoja, le dejo, Entonces, ahí vuelta, le vuelves a prender, y así mismo aquí, se apaga solito, sí, ahí otra vez le vuelves a prender, le vuelves a prender, y de ahí le pones hasta acá, y después le pones, Ya, ahí, ahí, y después le pones en 40, aquí, 40, a ver, póngale 40, ya, y ahí le aplastas este, y este, y este, y este, y este inicio, ya, ahí, entonces, ahí, ahí ya se enjuaga, ya se va lavando, y se enjuaga, y se, después ya sale, Solo, solo, ya está escurrido, y luego ya se apaga solito, sí, se apaga solito, ya está escurrido, ya, pero cuando está así muy sucia, toca hacerle otra vez, eso, ese proceso mismo, para que, poniendo un poco más de dejo, pambram, bruto,